Hace algunos meses, buscando información, me topé en un foro de Yahoo Respuestas con la pregunta de un usuario hacia el foro, en la cual comentaba que ya tenía algún tiempo sintiéndose raro, extraño, cansado. En el comentario, hacía énfasis de que su percepción del tiempo había cambiado y que de manera repentina cambió su forma de ver la vida. Dicho usuario preguntaba a qué se debía eso, y nadie le supo contestar. El comentario me llamó la atención, pero lo dejé pasar, pues yo buscaba información de otros temas. Pero para mi sorpresa, hace algunos días, mi pareja me comentó que se sentía sorprendida al ver que a más personas les pasaba lo mismo que a ella. Al preguntarle qué es lo que a ella le estaba pasando, me respondió que no sabía cómo explicarlo, y me mostró algunas capturas de pantalla de los comentarios que hacían algunas personas en un grupo de Facebook, y al leer los testimonios fue sorprendente. Le pedí que me escribiera lo que siente y esto fue lo que escribió. Hace como tres semanas aproximadamente, siento náuseas, mareos, dolores de cabeza, no tolero por mucho tiempo el sol, siento cansancio y sueño, más de lo normal a pesar de dormir bien. Me duelen los ojos y los días los veo pasar muy rápido, no sé si sea yo o realmente algo sucede. Algunas veces no le encuentro sentido a la vida. Realmente es impresionante ver tantos comentarios hablando sobre lo mismo. Estas son algunas capturas de pantalla, a las cuales se les ha eliminado los nombres de los usuarios para proteger su identidad y que no sean molestados. Lea con atención. 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 ¿Qué está sucediendo realmente que cada vez es más y más gente teniendo los mismos síntomas? Si tú que estás escuchando y viendo este video sabes de algo respecto al tema Agradecería tu aporte al mismo Nosotros seguiremos investigando para tratar de obtener respuestas Y si tú padeces los mismos síntomas Agradeceríamos nos compartieras tu testimonio en el correo que aparece en pantalla En mundos alternos cada vez somos más Y queremos agradecerte tu preferencia El material queda a tu consideración Yo me despido No sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces A que cheques nuestros videos Les des like y los compartas Lo mejor del universo para ti Y los tuyos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!